Practicar mindfulness es como llevar a tu cerebro a un gimnasio. Pero, ¿qué es lo que pasa y por qué? Uno de los efectos es que en ocho semanas se reduce la actividad de la amígdala, que es donde reside el estrés, la ira y el miedo. Esto tiene consecuencias físicas porque nos baja la presión arterial y mejora el sistema inmunológico. Pasamos ahora de la zona más antigua de nuestro cerebro a la más nueva. Se ha visto que la meditación mindfulness aumenta el funcionamiento de la corteza prefrontal. Esta zona está relacionada con la empatía y la toma de decisiones y gracias a esto podemos tener mayor estabilidad emocional. Cambios físicos, emocionales y también cognitivos, ya que disminuye nuestra tendencia natural a comernos la cabeza y aumenta nuestra capacidad de atención. Mindfulness es un hábito saludable.